y saludo bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarda under donde encontramos con el rizem con el m60 a1 rizem rizem el de 8.7 el que no tiene térmicas tiene una flechita tiene una munición flechita así toda sencillita no tiene telemetro o sea tiene tiene telemetro y no tiene o sea no tiene telemetro pero es un telemetro así como los que está por un hermano de donde te dieron de donde te dieron bro marcalo acostúmbrese a marcar en el mapa acostúmbrese a marcar en el mapa a ver yo tengo yo tengo todas estas chapas de blindaje esto es como un m48 con unas chapas de blindaje adicionales y me estaba apuntando me estaba apuntando es que esa cosa tiene el perfil bastante bajo y por allá va otro en que le dije van a sacar vídeo ahorita que tengo la munición flecha de estatus tocutre en sería este que lo destruyó mx el que destruyó al al m 103 que hay uno sí pero hay otro aquí que es el que me tiene las pilas este tú 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 se tiene que haber sido este ya está el otro centurión centuriones buena buena aunque ya me lo iba a merenda yo pero bueno 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 es lento esta cosa es súper exageradamente ni me ni me imaginaba que era tan lento es súper lentísimo eso eso es imposible es literalmente imposible que hayas hay entrado y haya hecho ese daño que el cañón te lo compro pero donde pegó en donde pegó que obvio todo primero que nada no se venía de impacto por ningún lado obvio todos los blindajes adicionales porque cuando ya sí te dan en el blindaje y te lo levantan obvio todos los blindajes entró y miren el daño que hizo no no esa no no te la compro esa no te la compro aquí aquí hay daño por servidor donde lo pongas esto es daño por servidor de que estas tonterías de verdad si hay hay uno que le gustan los coheticos le gustan son de esos que le gusta nada más sumar el snorkel y lanzar el cohete me voy a arriesgar a todas ahí está ahí está el que le gusta a ti te gustan coheticos toma sigue con los coheticos ese bmp es mi aliado pero lo veo muy cheto porque le han dado con todo y sigue vivo no sé yo no sé yo no sé yo le han disparado le ha caído artillería le ha borita le he hecho una pasada un helicóptero no le hizo nada no sé helicóptero 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 me salvó me salvó el blindaje ahora ahora sí se activaron los blindajes estos adicionales ahí vienes para acá eso es lo que yo digo para que sacan helicóptero si sabes que no vas a hacer nada con helicóptero que te van a regresar o sea venir a atacar a quemarropa con helicóptero es saber que te van a destruir rapidísimo aquí está otro AMX se frenó justo porque estaba apuntando a la munición que estaba al otro lado y por cierto eres malo eres malo como el hambre se frenó justo la suerte la suerte de los de los que no se bañan por ahí se coló uno porque lo vi pero no tenía chance de disparo mira lo que hay ahí hermano y te ves te ves te ves boletísimo que era eso no tenía tres tripulantes eso no tenía tres tripulantes oye ese vehículo no tenía tres tripulantes qué cosa ahora hay que esperar a los otros voy a quedar por aquí porque medianamente medianamente aunque no parezca estoy un poquito medio escuento uuuh hermano mala esa para que traje la la toda la parte de abajo más la munición que sí que hay veces que la munición es desviada otras municiones estas paredes no es desviada por lo menos esta pared de aquí esta esta en específico no sé por qué pero esta no desvía la munición hay otros que sí hay verjas que te activan las municiones otras no te la activan hay matojos en algunos mapas que te activan no sé ellos tienen un no sé una mezcolanza rara en los mapas donde los mapas no funcionan todo de la misma manera ahí vuelvo y repito hay columnas paredes y verjas que te desvían la munición otras no este es esta pared en específico de este mapa no te desvía la munición estoy escuchando un motor estoy escuchando un motor aquí hay uno uf 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 sería el mismo del te salió cara la jugada bro si viniste directamente no me fijé no me fijé en el nick si viniste específicamente a buscarme para vengarte te salió mal la jugada pero burda burda te salió muy mal la jugada eres tú este te chentao me tiene los esta listo no me va a dar chance de conquistar no no si batalla bueno helicóptero y todo el mundo contra mi bueno hay mas jugadores entro justamente por la parte de abajo raro ese inclusive ese ángulo pero ahora lo que estoy diciendo esto penetra por lo menos a 500 metros y tenemos mas o menos como 500 metros de la jugada mas o menos pongale un poquito mas un poquito menos tres ahí entraba chamo ahí entraba mira ahí entraba de aquí a mongolia de aquí a no se al caucaso ahí entraba ahí entraba ahí no había como ok del otro del otro ok te lo compro pero ahí en el frente en el mandelete de la torreta entraba ya están con los cuerdos con los cuerdos ahora como me rompe la anilla si me da en el blindaje la sala esta sala está dañada esta sala esta sala está sabe que a veces hay salas que indiferentemente también del mapa favorecen a un team a los que no sepan esto a los que no sepan esto hay veces que la sala favorece a un team y completamente exagerado exagerado porque no tengo daño cinético ahí entra ahí entra y es que es un mao miren a que salgo a que salgo yo en un video con el mao para que ustedes vean lo que va a aguantar el mao conmigo ya ustedes ahorita voy a hacer ahorita cuando pueda voy a hacer un video con el mao ya van a ver lo que aguanta el mao conmigo y con que me van a disparar y con que me van a destruir ya van a ver yo he salido con mao y a mi me han destruido con apcbc miren esto miren esto miren esto a mi me han destruido con apcbc salió otro están sacando mucho los maos voy a jugar con el mao voy a jugar con el mao vaya a ser que le hicieron algún reward veo que están sacando mucho y no son los mismos maos no son los mismos maos voy a tratar de jugar con el mao porque puede ser que decir de repente me huele a que le hicieron algún reward a ver bueno ahí a este si le está entrando hace rato al otro no le entraba ahora ahora hay otro creo que hay otro atrás voy a tratar de dispararte aquí y listo porque va cambiando de abajo arriba y se va quedando sin tripulación no hay tripulación suficiente liquidé a dos después otro dos ma si tiene seis faltaba uno seis era ¿no? que lleva el mao seis o siete creo que hay otro ahí atrás están sacando puro mao si voy a tratar de jugar con el mao porque de repente le hicieron algún reward algo hicieron que para que para que todo el mundo lo esté jugando algo le hicieron al mao eso es eso escriban voy a tratar de meterme por aquí arriesgarme un poquito si que el mao me puede destruir porque esto es como un M48 vuelvo y repito pero con los blindajes estos chocolaticos adicionales que le ponen en la torreta y demás hey you ese es el AMX normalito AMX50 normalmente salió el maus salió el maus debe estar más o menos como por aquí vamos a tratar de subir estaba por aquí en el point de hecho hay más gente cuesta ahora controlar el tengo que revisar la configuración de los cohetes vamos a lanzarle los dos y me voy ok reventé al tiger al maus nada más le dañé las orugas se va a tener que jugar lo voy a tener que jugar porque creo que le hicieron algún reward al maus no sé no sé si se lo hicieron bien por gallin de verdad porque de verdad que el maus estaba muy blandito estaba muy 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 blandito ahora verán ahora verán saco yo el maus y vienen dos M22 y me revientan ajá pues que eso escriban de hecho vayan levantando el acta una vez porque normalmente por lo general pasan pasan esas cosas así Bueno, por lo menos no la ganamos Es lento Es que es lento Se mueve lento Llegas tarde a la batalla Si o si Puedes girar la torreta lento Recarga lento Es lento No, que te falta Es verdad, me falta motor Pero Lo veo igualito de lento Es que te dice Que va a 48 Y miren, miren, miren Miren el cuenta Kilómetros de ahí abajo Ya está Es que ya, miren Más o menos Ya sé Si no están ahí Entre los matojos Ah, ya Deben estar allá De hecho Lo estoy viendo ya Le gusta corretear Correteame esta Correteame esta Te gusta corretear Y ahí hay otro Hay otro por allá Eso es que le gusta Le gusta corretear Con los guam Con los centauros Y demás Y llegar a los puntos Para tratar de Desnipear a las personas En el spam Saliendo del spam Bueno, ahí está ¿Qué conseguiste? No conseguiste nada Ahí está Yo tengo que reparar Pero Tú te fuiste al lobby Lo más seguro Es que te fuiste al lobby Porque si tienes ese tanque premium No tienes más nada Lo más seguro Es que no tienes más nada Que también el team Podría Los que van más adelante Podrían estar pendientes De su sitio Claro Contar con el team Este ya lo reventaron Hay un lanzacohetes Con el snorkeer Asomado por allá Que se ponen con Bueno, que tengo este tanque premium Y bueno, lo voy a utilizar Esta lanzarle cohetes A tu A tu A tu Conmigo eso no va Es lento Es muy lento Es muy muy lento Creo que también por eso es que casi La gente no se va por este lado Yo porque como no tengo más nada Ya que investigar En Estados Unidos Me los estoy sacando Me estoy sacando estos tanques Pero De verdad que tampoco No era algo que me llamase Mucho la atención El que viene a continuación El de 9.0 Si tiene telemetro Tiene mejor cinética Y tiene térmicas Y toda esa cuestión Pero es que No Es que no No sé No los veo No los veo No los veo Pónganle Que de repente Si tuviera un poquito más de movilidad Ya Fuera Ya fuera un poquito más 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 Llamativo Más así como que Bueno Ya Ustedes saben más o menos a lo que me refiero Porque es que El Cuestión es que No No te ofrece malas cosas Pero podría estar mejor Para el BR Donde está De hecho Este lo bajaría a 8.0 Y De hecho El otro El otro Si El otro Lo pondría Si acaso En un 8.7 Porque es que es un vehículo Estilo 8.7 Que tampoco te dice Bueno No es un vehículo Que no es un vehículo Que tú puedas Corretear Y aquí hay uno Estoy viendo el canon Otra aquí No es un vehículo Que tú puedas poner a corretear Para llegar a puntos así O sea Tipo Centauro Tipo WAM El WAMA Chino Tipo El Type 16 O sea No es un vehículo Que tenga esas cosas Para no Es que tiene Ya que tiene Ahí pasó uno Pero se esconde Otras de la casa Y por desgracia Esa casa Específicamente Esa no es Destroyer Esa no es Destroyer Triste En cambio Esta sí Para que ya No sé por qué Que ya Cosas de Cosas de Cosas No sé No me pregunten Por qué Unas sí Otras no Pero A ver Voy a tratar de Irme metiendo Por aquí Aprovechar que están los No, de hecho No Pensé que había uno Más adelante Pero nada más Está esto Ok Se deja mi WING Y anda cubierto Con el poco de matojo Por ahí Por ahí Ahorita voy pasando Uno por allá Por atrás De la trinchera Trinchera Te vi cuando pasaste Por detrás Ay mira Mira Otro 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 No es un cohetes Un cohetico Un cohetico Un cohetico Que no lo No estás jugando Ese carro Como hay que jugarlo Ese carro No se puede No te puedes Volver loco Por lo menos Eso que lanzan cohetes No te puedes lanzar A la vanguardia Mira ahí hay uno Suculento Suculento Active la munición O sea le active la munición Que si hubiera sido Estoy más que seguro Que si hubiera sido otro tipo de vehículo No hubiera quedado la munición En rojo En negro Pero bueno Al fin de cuentas Está en la rama alemana Y ustedes ya saben Nada más le prenden un fósforo al lado Y enseguida le activa la munición A ver que a veces Se esconden por allá El IT El IT se mete en los arbustos Y es prácticamente invisible Literal Mira por allá creo que hay uno Oye hermano Acabo de voltear para allá No había nadie No había nadie Van todos para allá Pero ya sabiendo Cómo va este mapa Y más en estos tieres Un poquito más alto Estamos en Para los que no lo sepan Estaban en 9-3 Esa es la otra cuestión Que no me gusta de esto Pero bueno Porque es que no tengo térmica No tengo telemetro No tengo nada Apenas tengo una munición flecha Y es una de las primeras Que te dan en los primeros vehículos Y una de las cutres Y este tanque es 8.7 Y por ese mentir En 8.7 Ya hay muchos vehículos Muchísimo Muchísimo Más capaces que él Pero bueno Entonces me voy a tratar De meter el flanco completo Por este mapa Hasta la parte de allá arriba Allá Me voy a tratar de meter Allá arriba Porque No lo veo No lo veo Creo que también es por eso Y dije ¿Por qué casi no se ve Este mapa en batalla? Y es por eso Este mapa Este mapa Este mapa en batalla ¿Por qué casi no se ve Este tanque en batalla? Este tanque no se ve casi en batalla Por lo que Por lo que no te ofrece No por lo que ofrece Sino por lo que no te ofrece Por lo que no te da Es más que nada Por fin llegamos Es que es lento Es lento 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 Hay que saber Hay que saber que también Es como otro tipo De especie De raya limítrofe Que ya marca Vehículos Final de vehículos Segunda guerra mundial Principio de vehículos Pos guerra En 6.7 Bueno 8.7 También es Tiene como una especie De una raya limítrofe En cuanto a lo que vienen Siendo vehículos Con instrumental Moderno Y vehículos Sin instrumental Moderno Entonces si A ti te toca Un vehículo Sin instrumental Moderno Ya va fregado Va fregado Va más o menos Estilo Jugando Tiger Versus T54 Un ejemplo O T55 Un ejemplo Cosas así Pues O sea No sé si me explico bien O sea Más o menos Va ahí Más o menos Ese mismo estilo Para que más o menos Se entienda Si aquí no tienes No tienes térmica Telemetro Y demás cuestiones Cuando ya en 8.7 Más de la mitad De los vehículos Lo tienen Más de la mitad De los vehículos Tienen Y otros Aunque sea Una Una de las dos Cos Mira ahí hay uno Parado en seco Sin chuchería Sin chuchería Sin telemetro Sin térmica Sin nada Creo que por cierto Es un TAM No estoy muy seguro Si fue así hermano Te tocó mal Porque siempre va a haber Ah ahí está Si es un TAM Siempre va a haber uno Que aunque no tenga Térmica Y telemetro Por lo menos Va a tener Un telemetro Es que este lo tiene Este tiene un telemetro Pero es el telemetro Principal O sea Los primeros Estos que te marcan La distancia Pero no te ajustan El cañón Automáticamente El cañón Lo tienes que ajustar Tu manualmente O sea Este tiene telemetro Ojo Ojo Pero entonces De repente Tienes Estos que tienen Los telemetros Automáticos De repente No tienen térmica Hay otros que tienen térmica Pero por lo general El que tiene térmica Tiene telemetro automático También Tienen mejores cinéticas Este tiene las primeras Moliciones cinéticas Las más cutresillas Bueno Entonces Por ahí va Por ahí O sea Que sea la palabra Por ahí va Va a tratar Bien Lo que tampoco No es que me queje Mucho Porque yo me farmeé Lo que estábamos Yo me farmeé Todo Rusia Con el T-62 El original El primero Y el T-62 Primerito Lo único que tiene Es una munición Flecha Ni siquiera Que no es como Las primeras Primeritas Primeritas Pero tampoco Es de las mejorcitas Porque más de una vez Me tocaba que le disparaba A los vehículos Y me daban rebote Lo que me ayudaba También es que Estaba en Rusia Y por lo general Jugando en Rusia No me tospaba Con los monstruos Con los ultra blindajes Eso es que también Me ayudaba Pero por lo general Y que igualito El T-62 Ese no tiene No tiene telemetro No tiene térmicas No tiene nada De nada De nada Aparte que Un poquito lenturro No en su movimiento Como tal Aunque tengo tiempo Que no lo juego Pero si en su movimiento De torreta Aparte que tiene un cañón Que ese cañón Parece una farola Que se ve A kilómetros de distancia Porque De hecho Creo que es uno De los cañones Rusos más largos Que hay Super largo El cañón del Del T-62 El primero Primero Que Bueno Estaba de primero Cuando me tocó A mí investigar Rusia Entonces Le Le pegué un talismán Ahí Que hoy en día Si me tocara hacerlo Creo que cualquiera De los T-55 Saldrían más a cuenta Preferiblemente Inclusive El que tiene Las contramedidas De los cohetes Oye Alguien Alguien por ahí No te contó Que te estaba Disparando Con una munición Cinética Ahí está Ya estamos Ya es que ya estamos Con las tonterías Ya Ya cuando se pone así Que ya no le haces daño O en dado caso El T-62 Hermen El que viene Después del T-62 Uy Ese Metele talismán A eso es Tremendísimo 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 Tremendísimo